¡Suscríbete! Me has agarrado del brazo en mitad de la calle, a la vista de todos. Pues no me he dado cuenta. No me vengas con esas. Sabías perfectamente lo que estabas haciendo. Luis, solo ha sido un gesto de afecto, nada más. Soy un hombre casado. ¿Es que lo has olvidado o qué? ¿Cómo iba a olvidarlo? Me lo recuerdas a cada instante. Porque es así y esa circunstancia no va a cambiar. Y baja la voz, por el amor de Dios. Está bien, no volverá a suceder. No te vale. Espero que nadie nos haya visto. La gente necesita muy poco para empezar a murmurar y extender falsos rumores. ¿Falsos? ¿Qué? No quiero que nadie murmure sobre mí. No había nadie en la calle. Ha sido un instante de nada, apenas un roce. Eres mi secretaria, nada más. Así que conté en esos impulsos. Ayer mismo dijiste que había algo entre nosotros. Y eso es todo lo que habrá. Nada más. Pues ya es bastante. No se me ocurre nada más íntimo entre un hombre y una mujer. ¿Ah, no? ¿Qué te parece un hijo? La santidad del matrimonio. Una vida larga, tranquila y feliz. Y eso es algo que tú jamás tendrás. No te hagas falsas ilusiones, Beatriz. ¿Cómo puedes decir esto después de lo que...? Después de nada. Después de nada, un hombre como yo necesita una dama a su lado. Y no una simple muchacha. Si habías imaginado otra cosa, andabas muy desencaminada. ¿Entonces no sientes nada por mí? Por lo visto, no lo que tú esperas. Voy a tener un hijo con Francisca, mi esposa, una señora y una gran artista. ¿De verdad pensabas que unas horas de placer podían competir con eso? Vamos, Beatriz. No seas ilusa. Encantada de saludarle, señor Conde. Mi nombre es Beatriz Vinuesa. Tú me asiento, por favor, y dígame para qué me has citado aquí. Verá, hasta hace poco yo era la institutriz de la señorita Elisa Silva. ¿Así que conoce a la Silva? A todas. Incluida doña Francisca. ¿Y qué es lo que sabe de Francisca? Lo sé todo sobre ustedes dos. Sé que su título de conde de Barnos es muy reciente. Y que hasta hace poco era un humilde obrero que se enamoró perdidamente de doña Francisca. Yo fui su confidente. ¿Así que ella se lo contó? ¿Y qué más le dijo de mí? Sé lo mucho que le quería. Y sé lo mucho que debe estar sufriendo desde que se ha enterado de que doña Francisca está esperando un hijo de don Luis. ¿Qué quiere realmente? Quiero ayudarle. ¿Por qué? Porque si yo le ayudo a usted, usted me ayuda a mí. Es por dinero, ¿se trata eso? En absoluto. Verá, señorita Avinuesa, a mí lo único que me interesa es conseguir la dirección de Francisca en Roma para decirle que ya ha regresado. Nada más. Y créame, tarde o temprano hallaré la manera de conseguirla. Yo soy esa manera. Explíquese. Desde que dejé de ser la institutriz de Elisa Silva, ejerzo como secretaria personal de don Luis. Como comprenderá, me resultará muy fácil conseguir esa dirección en Roma. ¿Y qué quiere cambiar? De eso hablaremos cuando llegue el momento. Entonces, dígame, señor Conde, ¿tenemos o no tenemos trato? No. No.